Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente y venimos con un notición gigante. Por fin ya tenemos noticias del videojuego de la WWE. Seth Rollins esta mañana en SportsCenter estaba presentando, estaba confirmando de que él va a ser la portada de este dichoso videojuego. Y yo, ni más bien llegué de la escuela, me topé con la subida del trailer y el trailer esta muy pero muy bueno. Todo basado en el lema Be Like No One, en el lema de ser diferente, en el lema de no ser como nadie. Y de lo que trata el trailer es de destrozar todos los iconos, todos los símbolos de la leyenda. El cinturón de Ted DiBiase, la túnica y el sombrero de Undertaker, el cabecero de Triple H y lo que más me gustó, a una estatua de André el Gigante. Arrancarle la cabeza y después prender fuego todo el lugar donde estaban todos los símbolos de la leyenda. La verdad es que el trailer esta muy pero muy bien trabajado. Tener a Seth Rollins como portada del videojuego me parece un puntazo, me parece excelente. Aunque muchos dicen que lo querían al Undertaker, pero es que esto ha sido en WrestleMania 33 de que el Undertaker hizo esa especie de retiro que no sabemos si es que está confirmado. Y desde WrestleMania 33 hasta acá, 2K no va a preparar algo como esto. 2K viene viendo esto desde hace mucho tiempo para hacer todo el tema de marketing, preparar el juego, ver si va a haber algún modo de juego especial y todo eso. Por eso yo ya descartaba directamente al Undertaker y yo estoy muy pero muy seguro que en futuras entregas del juego vamos a tener al Undertaker como portada y vamos a tener su showcase en honor. Así que me quedo más que tranquilo y más que conforme y contentísimo con tener a Seth Rollins como el embajador de 2K este año. Por favor, y acá estoy viendo la página de noticias y nos muestran los logros más importantes de Seth Rollins. Eso para mí nos está haciendo un índice de que posiblemente revivamos esto en un modo de 2K showcase. La verdad es que me encantaría revivir la carrera de Seth Rollins desde que gana el NXT Championship hasta que derrota a Triple H en WrestleMania 33. Puede ser un poco difícil, pero la verdad es que sería una cosa de locos. También Seth Rollins nos dice que como superestrella de portada de WWE 2K18 y embajador de la franquicia, es para mí un gran honor encargarme de que este juego cumpla con la premisa. Sé diferente, be like no one. Una tarjeta de presentación perfecta para todo lo que defiendo y que siembre un camino de destrucción a su paso. Tomo el testigo de las anteriores superestrellas de la portada de WWE 2K como Dwayne The Rock Johnson, John Cena, Stone Cold Steve Austin y Brock Lesnar para representar con orgullo a una nueva generación de superestrellas de la WWE. Soy el futuro y el futuro es imparable. Por favor, Rollins, que me haces volver loco. Estoy contentísimo. Gracias a Seth Rollins y a Dean Ambrose me volví a enganchar a la WWE en 2014 y por eso es que lo tengo en el top en mis luchadores más queridos y más apreciados. Así que tenerlo en la portada del videojuego que más juego todos los años me parece un honor, me parece un orgullo tenerlo a Seth Rollins acá. Seguramente les estaré dejando en la descripción, sí, se los voy a dejar el trailer y también la página de la información para que vean todo esto. También vamos a estar viendo que ya se ha confirmado la fecha para el videojuego y la fecha oficial es el 17 de octubre de este mismo año. Y una noticia muy pero muy buena que es para que todo lo que reserven la edición deluxe van a tener un acceso anticipado de 4 días para jugarlo. O sea que es buenísimo, pero lo que está habiendo es solamente digital, la edición digital. A mí me viene perfecto porque yo me compro los juegos digitales, también está confirmada una edición coleccionista pero no se ha mostrado nada. Seguro que vendrá alguna figura, alguna cosa muy pero muy importante haciendo referencia al gran Seth Rollins. Así que estoy muy hypeado gente, es una cosa de locos, vamos a tener acceso 4 días antes y seguro que hoy en este Monday Night Raw vamos a tener más noticias. Quizás tendremos un trailer al fin que tenemos los hype por las nubes, los fanáticos de esta franquicia de videojuegos. Y espero no estar dejándome nada de información pero yo creo que ya dije todo, Seth Rollins es la superestrella de WWE 2K18. Por favor el mejor pero de lejos de todos los que han estado representando a WWE 2K desde que ha llegado a la compañía. Estoy contentísimo, no sé qué opinarán ustedes, déjenmelo en los comentarios si es que ustedes están contentos o no. Yo estoy más contento que nunca, yo creo que se ha notado bastante en este video. Por favor, así que ya saben gente, vamos a estar al tanto. Hago este video más para hablar, para debatir, no sé si voy a estar haciendo muchos videos de noticias. Yo no soy tanto de ser video de noticias. Lo hago para poder debatir, para hablar, para expresarme y para debatir con ustedes abajo en la caja de comentarios de qué será de nosotros este año con esta franquicia de videojuegos. Ahora sí que sí gente, si les ha gustado el video por favor démosle mucho amor y mucho apoyo al gran Papa Upa de Seth Rollins. Les mando un saludo a todos y nos vemos.